Salango es la comuna que geográficamente está más cerca a la isla del mismo nombre. A pesar de que la industria del turismo ha fijado su atención en otras localidades, los comuneros luchan por impulsar los paseos y explotar la ventaja de poder llegar en menos tiempo a la bella isla. La empresa turística mía cuenta con dos embarcaciones. Entonces nosotros cobramos a 20 dólares por persona y cuando son paquetes familiares de 6 o 8 personas en adelante, a 15 dólares por persona. Turistas nacionales y extranjeros llegan para conocer la isla. El principal atractivo es el avistamiento de las ballenas forobadas. En esta época del año llegan para aparearse. Mi esposa y yo hemos ido antes de ir a Ayongue, 3 o 4 años atrás. Pero esta es la primera vez que estoy aquí. Y este es un área protegida del Parque Nacional Machalilla. Salango tiene avistamientos de ballenas, aparte de eso tiene tortugas, delfines. Ya en Altamar el espectáculo que brinda la naturaleza es impresionante. Saltar, aletear, colear o cabecear es porque están cortejando a la hembra. El que más espectáculo da es el que se lleva a la pareja. En los alrededores de la isla se practica buceo. La belleza del fondo marino cautiva a quienes lo exploran. La isla Salango y su comuna son otros de los tesoros que encierra nuestro mágico Ecuador. Cristian Arias, Noticiero 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!